Porque vi que tu alma era igual que la mía Con las mismas ideas, con la misma ilusión Encendí una esperanza con la inmensa alegría Del que embriaga la mente sin probar el alcohol Porque tu me deseas la mejor de las suertes Porque ya ni la muerte nos podrá separar Comprendí que a tu lado aprendí a ser más fuerte Un sentimiento más puro no podrás encontrar Nada más que por eso yo te siento mi amigo Y por ser tan sublime de inmenso valor Nos heredas elige y cuando se percibe Cada instante que pasa nos regala una flor Nos heredas elige y cuando se percibe Cada instante que pasa nos regala una flor Porque en muchas jornadas De abundancia o pobreza Se alejó la tristeza Con la fe de los dos Y secamos el llanto con el mismo pañuelo Y encontramos consuelo con la ayuda de Dios Porque pude decirte lo que ansiaba contarte Porque supe escucharte sin juzgar tu razón Porque estás en mi vida y no puedo olvidarte Porque nada me pides aunque todo te doy Nada más que por eso yo te siento mi amigo Y por ser tan sublime es de inmenso valor Nos heredas elige y cuando se percibe Cada instante que pasa nos regala una flor Nos heredas elige y cuando se percibe Cada instante que pasa nos regala una flor ¡Gracias! 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 Porque vi que tu alma era igual que la mía Con las mismas ideas, con la misma ilusión Encendí una esperanza con la inmensa alegría Del que embriaga la mente sin probar el alcohol Porque tú me deseas la mejor de las suertes Porque ya ni la muerte nos podrá separar Comprendí que a tu lado aprendí a ser más fuerte Sentimiento más puro no podrás encontrar Nada más que por eso Yo te siento mi amigo Y por ser tan sublime de inmenso valor Cuando se hereda se elige y cuando se percibe Cada instante que pasa nos regala una flor Nos hereda se elige y cuando se percibe Cada instante que pasa nos regala una flor Porque en muchas jornadas de abundancia o pobreza Se alejó la tristeza con la fe de los dos Y secamos el llanto con el mismo pañuelo Y encontramos consuelo con la ayuda de Dios Porque pude decirte lo que ansiaba contarte Porque supe escucharte sin juzgar tu razón Porque estás en mi vida Porque estás en mi vida y no puedo olvidarte Porque nada me pides aunque todo te doy Nada más que por eso Yo te siento mi amigo Y por ser tan sublime es de inmenso valor Nos hereda se elige y cuando se percibe Cada instante que pasa nos regala una flor Nos hereda se elige y cuando se percibe Cada instante que pasa nos regala una flor